Hola, hola, mis chicos hermosos, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Yo sé que amanecimos súper mega bien. Muy bien, mis amores. Antes de iniciar nuestra clase de medio social y natural, vamos a tener en nuestra mano nuestro libro de medio social y natural. Vamos a usar nuestro lápiz y nuestros crayoncitos. Muy bien, mis amores. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema. Nuestro tema se llama los diferentes tipos de vivienda. ¿Ustedes saben qué es una vivienda? A ver, les activo micrófonos y me dicen si ustedes saben. ¡Casa! 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 Nuestra casa nos da, a nosotros nos da protección, es nuestro lugar de nuestra familia, nuestra casa nos cuida cuando está lloviendo y nos cuida porque no nos mojamos, nos cuida cuando hay mucho sol, así no nos caen los rayos del sol en nuestra carita. Muy bien. Muy bien, mis amores. Ustedes ya me dijeron que es una vivienda. Ustedes, ahora les voy a contar un cuento. Ustedes quieren escuchar el cuento. Vamos a escuchar el cuento. Y nuestro cuento de hoy se llama ¿Y dónde vives tú? Así se llama nuestro cuento del día de hoy. Muy bien. Aquí en pantalla podemos observar que hay muchas casitas. Todos tienen diferentes. Todas las casas son muy diferentes. Pero dicen, había una vez un niño, miren, aquí podemos observar al niño, que tenía su casita, pero observaba que su casita era diferente a las demás. Miren, aquí podemos observar que hay cuatro, seis casitas diferentes. Y cada vivienda está construida de diferente material. Como les decía, es según a, hay lugares que hacen su casita según a una costumbre o según al clima, como les decía, si llueve, si cae el sol, si cae la nieve. Pero él quería saber más sobre la casita. Y observó que su amiguita tenía una casa de madera. Observamos nuestra casa, esta casita de madera. La casita de madera tenía ventanas, tenía su puerta y tenía su techo. Pero observaba que todo era de madera. Y siguió caminando. Y en el camino encontró una casa de ladrío. Y observó la casita. Y la observó, la observó. Observamos nosotros la casita. La casita también observó que era de ladrillo. El ladrillo son como un bloc, pero es chiquitito, chiquitito y son de color rojo. Observó que la casa era muy bonita. También observó que tenía ventanas, tenía puerta, pero la casa era más fuerte. Y siguió caminando. Y se encontró con una casa de paja. Estas casitas estaban hechas de madera y de paja. Y le preguntó a su amiguita si ella sabía. Mira, mire, aquí está la amiguita. Le preguntó a la amiguita si ella sabía por qué la casita era de paja. Pues resulta que hace mucho tiempo había personas que hacían su casita de paja. Pero estas personas no son de aquí, de Guatemala. No viven acá, en donde nosotros vivimos. Ellos viven muy lejos. Porque ahí donde viven hay calor y no es muy raro cuando hay frío. A ellos son indios los que viven ahí. Pero hoy en día hay personas que hacen su casita también de paja. Son pocas, pero sí la hacen. Y siguió caminando. Miren, siguió caminando. Y se encontró con una casa de bloc. Nuestra casita de bloc, observamos que también era fuerte. La casita era fuerte como la casa de ladrío. Y la observó que era de diferente. Pero también encontró que tenía puertas y tenía ventanas. Muy bien. Y siguió caminando. Y se encontró otro tipo de vivienda. Se encontró con una que era rectangular. Era así, rectangular. Era un triángulo. Era en forma de triángulo. ¿Alguna vez hemos visto una casita de triángulo? Miren. No, nosotros no la hemos visto. Aquí, donde nosotros vivimos a nuestros alrededores, no hay casitas así. Y él le preguntó por qué, le preguntó a su amiguita, por qué la casita tenía forma de triángulo. Y resulta que aquí vivían, vivían también unos indios. Ellos hacían su casita de pieles y de madera. Podemos observar que son coloridas. Son de diferentes colores. Y ellos hacen su casita porque su clima se lo permite, porque hay calor, sale el señor sol. Muy bien. Y siguió caminando. Y nos encontramos una casa totalmente diferente. ¿Alguna vez han visto ustedes una casita así? A ver, les voy a activar el micrófono y me dicen. ¡No! 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 ¡No, pues mira! ¿Ustedes me pueden decir cómo es esta casita? Observemos con nuestro amiguito cómo es la casita. Que es puntaje y que es blanca y que es rosa y negra. ¡Muy bien! Y verde y amarilla y verde. La casita es negro. ¡Muy bien, mis amores! Podemos observar que la casita es grande. Es súper grande. Y es de colores. Sí, pero el techo. Miren el techo. No está así. El techo tampoco está así. Sino que está para arriba el techo. Y nuestro amiguito preguntó. ¿Por qué la casa es diferente? ¿Ustedes saben en dónde hay casitas así? A ver, les activo el micrófono y me dicen. ¡El toño! ¡El toño! ¡El a ti! Muy bien, escuchemos. Estas casitas se encuentran en Japón. En Japón encontramos estas casitas. Porque como les decía, su clima le permite hacer sus casitas así. Ahí se reúnen los japoneses y ellos así hacen su casita. Muy bien, sigamos por la siguiente casa. A ver, vamos a seguir con la siguiente casita. Observamos, observamos qué es la casita. ¿De qué creen que está hecha la casita? ¿Desactivo micrófonos nuevamente? ¡De hielo! ¡De hielo! ¡De hielo! ¡De hielo! ¡De hielo! ¡Muy bien! ¡De hielo! ¡De hielo! ¡De hielo! ¿Será que hemos visto alguna casita de hielo nosotros? ¡De hielo! ¡No! 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 ¿Y será que si nosotros aquí hacemos una casita de hielo? ¡Resiste! ¡No resiste! ¡No resiste! ¡No resiste! ¡Porque aquí hace mucho sol! ¡Y esta casita, como bien lo dijeron ustedes, está hecha de hielo! ¡Pero porque su clima lo permite! ¡Porque es un lugar súper frío! Ahí hace mucho frío y por eso el hielo no se derrite. También observamos que ahí hay una persona. Esta persona está súper, súper abrigada porque ahí hace frío. A ellos se les llama esquimales. Muy bien, mis amores. Ya observamos los diferentes tipos de casita. Muy bien. Ahora quiero que me digan ustedes cómo es su casa. Su casa es de piel o su casa es de madera. A ver, me van a decir ustedes cómo es su casita. Así. Muy bien, mis amores. Ya me dijeron de que está construida su casita. Entonces le vamos a pedir ayuda a mami, a papi o a nuestra abuelita que nos ayuden a buscar la página número 22. Pidamos la ayuda que nos localice la página número 22. Es una página donde hay tres casitas diferentes. También, como les decía al principio, vamos a utilizar nuestro lápiz y nuestros crayones. Muy bien, mis amores. Ya me dijeron de que están construidas las tres casitas que encontramos en la página. Con nuestro lápiz vamos a dibujar en el espacio blanco cómo es nuestra casita. Vamos a dibujar cómo es nuestra casa, de qué material está hecha y con nuestros crayones la vamos a colorear.